¡Gracias! ¡Que tal es paisa! ¡No, no! ¡Para el hipoteo! Yo me intenté cogerlo. A ver si lo chico. Para ganar algo. ¡No, no, no! El enemigo principal es eliminar a todos los objetivos. ¡Oye, recogedos! ¡Ok! ¿Puedo recuperar el tiro? ¡Sí! ¡No! ¡No sé! Un enemigo desciende sobre la torre. ¡Hasta luego! ¡Eh! ¡Aguantame, aguantame! ¡Aguantame! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Llegamos! ¡Llegamos! ¡Soy que me estoy tirando de pistola, pero no veo a nadie! ¡Tira, tira, gruta! ¡Muyo, doctor! ¡Me amas! ¡Hay! ¡Muyo, doctor! ¡Recordaros que ya hemos aparcado! Hay un tráfico... ¡Muy bien! y con este cierre no va a hacer falta los helicópteros, sí o sí. A ver si sacamos dinero rápido para todo Creo que ha venido un helicóptero enemigo, no estoy muy seguro, pero lo he visto por cerca Pues si tenemos por las armas vamos a comprarlo ya Vamos a que rompo el cerdito Lo tengo muy cuidado, pásame el dinero, lo compro yo No sé por qué pasa el cerdito, no he hecho Ah vale, tenemos otro helicóptero en el medio Esta parte de aquí la he quedado yo ya Vale, avanzo No podía haber vivido un carroñero Para sacar dinero más rápido Me dispararon como de noreste Olé, olé 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 Yo tampoco, yo estaba lejoloteando A tiña, ¿a dónde? Pues ya ha salido Porque nosotros hemos venido en helicóptero Y esto es donde viene ¿Cómo se llama? Yo vi otro helicóptero pasar Y por lo que tiene pinta han venido en helicóptero Y han aterrizado donde sale del medio ¡Se va! ¡Se va a llevarle! ¡Se va a llevarle a mi saco y... Pues no le he matado de milagro ¡Ah! Ya se ha ido al hotel, al hotel ¡Era buscate una tienda y compra a tus colegas! ¡Sí! ¡Siga! ¡Eh! ¡En nuestras casas! ¡Donde nuestro helicóptero! ¡Eh! ¡En nuestras casas! ¡Donde nuestro helicóptero! ¡Ah! ¡El Bounty está ahí! ¡El Bounty está en nuestras casas! ¡El helicóptero se lo va a llevar! ¡No, no, no! ¡No podemos permitir que se lleve nuestro helicóptero! ¡Yo conduzco! ¡Cuidado! ¡Dale, dale! ¡Han llegado con un camión! ¡Dale, salen, vamos! ¡Estamos yendo! ¡Hola! ¡Me están esperando a que salga con un francotirador del tejado de tu plaza, Sargento! ¡Eh! ¡Ya he ganado que salga allí, eh! ¡Mira! ¡Está cayendo un patrón de caída a la izquierda! ¡Uno arriba! ¡Está tocado el que se tiró! ¡Se han tirado tres! ¡Persecución de camiones! ¡Vamos! ¡Vámonos al helicóptero, al helicóptero, al helicóptero! ¡Vamos a Lely, a Lely, que lo hagas! A por el del camión ¡Me cago en su...! ¡Eh, Lely, palo! ¡Vapá! ¡Un cartón! ¡Me sacó la derecha! ¡Córelo! 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 ¡Párate aquí! ¡Se va a cagar! ¡Puede aquí! ¡Puede aquí! ¡Puede aquí! ¡Ahora de nosotros! ¡Debajo, Nestra! ¡Los oigo! ¡Aquí hay uno! ¡Puede aquí! ¡Se ha batido un puerto! ¡Mierda! ¡Me tiraron! ¡Mierda! ¡Me tiraron! ¡Dos! ¡Dos, allí! ¡Ya aturdió! ¡Dos, al viento! ¡Que te va a cagar, idiota! ¡Team White, Team White, Team White! ¡Madre mía, ahora que hemos montado ahí un puente! Bueno, para cobrar dinero y todo lo que queráis ¡Vamos a arrepantarme! ¡Buf! ¡Gracias, señores del camión, eh! ¡Un placer! ¡Tenemos allá tres fantasmas! ¡Aquí viene! ¡Ay! ¡Tienen una manía! Cuando se ponen todos a dispararme a mí, macho ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! En el tejado lo mismo es para robar los helicópteros ¡Chiferny! ¿Quién de la derecha? ¡Aquí viene! ¡Hay que recuperar los helicópteros! ¡Vamos a ver! ¡Aquí viene! ¡Está avanzando! ¡Revivieron a esa tienda al frente! ¡Para mí! ¡Adiós! ¡Madre mía, no me voy a llegar a tú! ¡Me acabo de la puta! ¡UV! ¡Enemigo encima! En el helicóptero llegáis a la tienda ¿A qué tienda vamos? ¿A la de atrás? Sí, en la que he marcado Está justo en el borde ¡Que nos disparan! ¡Vamos, Andro! ¡Súbelo! ¡Bien, Andro, bien! Yo también voy Yo he comprado una caja de placas, ¿eh? Sí, sí, yo cojo balas Envía reconocimiento, jefe Voy a tirar el orbital Vale, orbital tirado Más Y ya está Voy a tirar una caja de balas, ya Y compro otra Si no tenéis más cara, compraros Hay mis placas también Y los más más caros están en la tienda esa y luego aquella ¡Vamos, tejado! ¡Subimos, subimos! ¡No he dejado desde aquí! ¡No he dejado desde aquí! ¡No he dejado desde aquí! A ver, con este cierre En este tejado de gente Pero todavía no llegamos O a la torre La torre es el mejor sitio Me pareció ver marcas por aquí atentos, ¿eh? Por aquí va marcas Todas por un rato Te sale Pues nos han disparado Aterrizar esto del ajo Desde el tejado de azul Nos han disparado, ¿eh? Bien, cojea, bonita Necesita para la visa ¿Qué está dando yo? Pues... Paso ahí Me dieron, me dieron el Snipe hace nada ¿Dónde? De... Como dos cuarenta por ahí Eso sí, le he tirado y le he pedido ataque aéreo ¿Y no le remata? Tiene la puerta cerrada Son dos, son dos Bueno, son dos, otro por ahí Voy por aquí Se ha metido... Qué rápido les han revivido, macho Si ha sido instantáneo Nah, pero entre bien hasta aquí se va Que esté por morar aún En dos helicópteros Helicóptero enemigo Helicóptero enemigo No hay gente ahí Objetivo a mi suelo Contacto Objetivo a mi suelo Le metí a uno Le pide la cajita a él ¿Un al suelo? Lo bajé, lo bajé Los despejados de Alters Me dispararon de la izquierda De la izquierda me dispararon Ese pesado Tenéis que cubrir los de él Porque va a estar andando por culo No, tranquilo Ahora mismo no te hace falta ponerte ni placas Ah, bueno, no tenía extra No quería usar la caja de placas Yo compré Con todo gran saludo A los titanes Y esos que están en la banquilla Los que hemos bajado Mira que es pesado El cejado, eh Está en por suelo Buena UOV enemigo encima Me ha dado la kill Se ha muerto Se ve que su compañero se había ido Le disparan ahora Me muevo Otro helicóptero Caja de bala Caja de bala teníamos, ¿no? Sí Nos roban a nuestro helicóptero Hijo de puta Más por allí Miradlo allá Ahí en el tejado Mira al tejado Es el suelo Hijo de otra al suelo Se había otro en el camión azul Ahora son dos Ahí sale Tenerlo ahí Te lo marqué Tenerlo ahí Paradito Se saca Otro Objetivo avistado Se lo veo Sin escudo Hasta vaya a un de aca No está pasando bien Que matos tú por eso Cuántas cajas de balas tenemos Cuántas cajas de balas tenemos Por ahí va Ya he muerto 353 Buenísimo Estaba diciendo no se que es Daimbo el tío cuando ha muerto Daimbo Vengo un helicóptero Aquí la gente no es capaz de cubrirse En ese tejado Toma ¿La has dado? ¿La has dado tú? ¿O la has dado alguien? Alguien le ha metido un francazo justo cuando ha disparado Ahí arriba, ahí arriba Ahí está Nos apuntan desde aquí, el parque Parque, 100 metros Al suelo Va ataque aéreo Tienes que salir Se va por la derecha arrastrándose Está rematado He visto un amigo suyo justo ahí en la marca azul Hay alguien aquí todavía en esta esquinita Míralo, míralo Oye, acaba de temblar fuerte en Puerto Rico El equipo enemigo está rastreando vuestra posición Estamos haciendo una partida Míralo, me quité las placas Míralo, me quité las placas Estás perdiendo terreno No hay donde va Mira, el equipo, el equipo completo ahí Míralo, míralo, fui dando a la calle No se levanten Hay un muro Justo que no voy a cargar el muro Uno al suelo Otro tocado Se revivieron ¿Desde dónde se están disparando? Yo que sé, desde el norte En ese tejado En la torre arriba, tres tíos Salto saltando A mí me quedan cinco balas, eh Tiro bala Y dadme vuestro dinero Tirad las balas de fusil de a Santo Y todo lo que tengáis Para, al reponer Que tengamos más Y, eh, no, 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 no Dadme dinero y compro otra caja Tengo una caja de placas ¡Dios! ¡Oh, coño! Hay malos, hay malos Malos en la cercanía Malos calientes por tu zona Cuidado ¿Dónde lo ponieron? ¡Fuevo, Cristo, vuelvo! En esa dirección ¡Pero que hay 26 personas aquí abajo! ¡Abajo, bajo, bajo! ¡Este es a muerte! ¡Miripo allá! ¡Uy! Caza de balas, gracias Muerto ese, revive Revite, mamita Voy a tirar las placas Oigo, oigo, oigo trabajo ¡Abajo, bajo, no le veo! ¡Aquí, chicos, conmigo! ¡No, no, 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 no! ¡Conmigo! ¡Conmigo! ¡Hola! ¿Dónde estáis? ¡Este es equipo, equipo, equipo! ¡Coger el dinero para ir a Sargento! ¡Lo mezclamos, rápido! ¡El dinero en tienda! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ahí el tiene el mío! ¡Ahí el tiene el mío! ¡Comprad lo que necesitéis! ¡Abajo, abajo! ¡Tire las placas aquí! ¡Tire las placas aquí! ¡Una cajita de plaquita ahí! ¡Ven, cabrón! ¡Atrás, atrás, atrás, atrás! ¡Tiene gente! ¡Mira, se están tirando de aquí! ¡Un equipo completo! ¡Los malqué! ¡No se que sube la zona, no se que sube la zona! ¡Cuidado, ahí! ¡Qué controlo, otro! ¡Wow, qué quieren! ¡Tengo más dinero, todo! Tenemos una party por aquí ¡Yo tengo caja de placas! ¡Yo tengo caja de placas! ¡Para arriba, U! ¡Pillate a otro, 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 otro! ¡Yo llevo U también! ¡Subo para arriba! ¡Se reviven ahí detrás! Estoy mirando, estoy mirando No veo nada hasta ahora Hay gente por acá, a mano izquierda Había gente de un equipito ¡Me he tirado uno ahí! A ver si puedo ir a matar A mi izquierda, había un equipito ¡Coño, que la estatua! ¡Plaza, discote! ¡Pobjetivo, avistado! ¡Plaza, parque, lo que sea! Menos mal que ya lo he escuchado desde hace tiempo Y ya te espero cuando hablan Hay otro en tirado y el compañero está en rojo ¡Para allí! ¡Utro en la izquierda! ¡Seguimos el enemigo! ¡Y yo! ¡Votá a ser sólido! ¡No hay! ¡Tiene uno! Hay otro que por acá ¡En la frente! ¡Le di, le di, le di! ¡Hay uno! ¡No, no, no! ¡Le di otra vez! ¡Tengo el... ¡No, miren! Tenemos que aprovechar la altura Para matar a todos los que podamos Que quedan 15 O sea, 11 Están peleando por allá A los últimos están peleando A ver, ¿de dónde estáis en presión? Ahora no A ver, ahora te levanto Voy levantándote un poquito ¡Aaah! ¡No se ve ni se ve! ¡No se ve! ¡Ya lo hago yo! ¡Uf! ¡Tiro uva! ¡Por aquí no vienen! ¡No! ¡Tres a la izquierda tú! ¡Ahí en la orilla del puente! ¡Del río! ¡Esos son los que le han ido! ¡No, ahí! ¡Entra a la derecha! ¡Un genio avistado! ¡No se ve aquí! ¡Está va a caer! ¡No se ve! ¡Venlos, venlos, venlos! Están metidos en esta esquinita ahí Uno tira a la derecha y se cierra, ¿eh? ¡No me marqué robo! ¡No me marqué robo! ¡La piedra ahí! ¡Ahí van! ¡Ahí van los dos! ¡Son tres! ¡Ahí no, jero! ¡Ahí no, jero! ¡No podemos aguantar un poco! ¡No hay un poco de izquierda que no lo hagan! ¡Ahí está bien tocado! ¡Ahí está bien tocado! ¡Ahí está bien tocado! ¡Aquí! ¡Ahí está bien tocado! ¡He batido el pli del que le está pegando tiro! ¡Ahí no! ¡Vale! ¡Me estoy comiendo derecha, eh! ¡No se duerman! ¡Que tiene un niño de mí! ¡Voy pa' ti! ¡No lo pego, no lo pego, no lo pego! ¡Uh! Están aquí delante mía Otro tocado Aturdo Aturdido Tiro otra vez a aturdir Son tres, eh Te habrán revivido el que tire yo Aturdido Aturdido No puede ser Hay uno aquí conmigo Cuidado Andro Otro rematado Viene acá Los que quedan están donde estábamos Ya está el equipo del entero muerto Que sí, que sí Pues tiene que venir Está arriba, está arriba Está arriba ¿Arriba de dónde? En el cielo Acá como en el 250 por ahí 250 Por ahí Para que a la izquierda, que a la izquierda Ahí en la plata Tocao Me mató Buena No 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 No, de no poder moverse al final. ¡Que quita tu la gracia! ¡Que veía malo! Gracias Santi, me lo metí como colaborador, que Dios te lo pague con mucho amor y mucho gusto. ¡Que la bienvena ilustrante! ¡Paquete! No te sebe. Tenia que hacerlo. Vale, va, veinticuatro.